Hoy tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener, ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir. Este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes, bacterias, parásitos y hasta el hongo llamado cándida, lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, produciendo problemas como inflamaciones, gases y estreñimiento. Además, esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo. Es importante saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. A este fenómeno se le conoce como autointoxicación, es decir, el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas. La habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse a muchas causas, pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua, la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. Personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud. También han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias, los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon, de matriz, próstata, leucemia, entre otros. Existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal, lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino. Algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes. Dolores de espalda y cuello, problemas de la piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. Si usted ha consumido algún alimento refinado con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos, le recomendamos realizarse una limpieza intestinal. Recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades. Para Mundo Natural reportó Gerardo Arnías. Te divina, el original detox para tu salud. Este día vamos a hablarte de los beneficios de este maravilloso producto. Normalmente cuando una persona empieza a engordar, lo primero que crece y tú no me vas a dejar mentir es el abdomen, la pancita, y esto se debe a que hay algo que el cuerpo no está desechando. Por esa razón es muy importante hacer una limpieza de manera periódica como muchos médicos recomiendan, de dos a tres veces al año. Nosotros lo hacemos con este maravilloso suplemento 100% orgánico que le da a tu vida muchos beneficios. Pero ¿qué contiene el té divina? 13 ingredientes de la mejor calidad. Manzanilla, cardo santo, cardo bendito, mirra, jengibre, arándanos rojos, chaga, ganoderma lucidum, papaya, malvavisco, hoja de kaki, hoja de malva y fibra soluble. Haciendo de un producto natural y orgánico. ¿Qué hace el té divina en tu organismo? Desintoxica todo tu cuerpo, limpia y purifica la sangre, elimina toxinas, parásitos, metales pesados, costra intestinal, nivela el colesterol, los triglicéridos, el azúcar en la sangre, combate el estreñimiento, ayuda con dolores de cabeza, migrañas, reflujo gástrico, gastritis, pesadez, problemas de colon, colitis, hipertensión, hígado graso, problemas menstruales. Elimina el exceso de líquido ya que funciona como un diurético. Insomnio ayuda a controlar el sueño y bajas de peso desde el primer día que lo empiezas a utilizar. En una semana tú puedes adelgazar de 1 hasta 7 libras de manera saludable, sin dieta, sin ejercicio. Esto se debe gracias al proceso de desintoxicación y purificación que el té divina hace en tu organismo.